Tony, uno de los objetivos también de Óptica Hospital de Lentes es apoyar a la gente de escasos recursos, precisamente con lo que ustedes hacen. Sí, pues la verdad, las intenciones de nosotros y de todo el cuerpo, de toda la empresa, pues es en todo momento apoyar, no nada más en cuanto a esta situación que nos están pidiendo, o sea, es seguir, o sea, seguir echando la vuelta, porque sabemos que es gente que en realidad sí necesita, o sea, en realidad sí necesita. O sea, ahorita vamos a formar parte con lo del examen de la vista profesional, los lentes que tengamos que donar, y lo que sigue, porque no nada más es ahí, o sea, hay más cosas, tienen más necesidades, y si nosotros tenemos la oportunidad, la bendición de Dios de tener trabajo y formar parte de esto, pues con mucho gusto, yo estoy a la mejor disposición de aportar y de apoyar en lo que esté en mis manos, ¿verdad? Es compartir precisamente de la bendición que Dios le ha dado a Óptica Hospital de Lentes, compartirlo con el más necesitado. Sí, pues yo creo que es muy importante el compartir, el compartir es una bendición, es una bendición de Dios, y si puedes compartir, pues yo creo que es lo mejor. Y Hospital de Lentes, pues, tanto como Superóptica, pues, estamos haciendo y trabajando para ayudar al que más lo necesita. Ok. El tiempo no nada más es esto, ¿verdad? O sea, queremos tratar de, como agradecimiento a nosotros, como nos ha recibido Don Clova, desde parte de Hospital de Lentes y Superóptica, poderle seguir ayudando, este, no nada más esto, digo, sí, 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 seguido. Vamos a ver, este, de qué otra manera podemos echarle la mano y con mucho gusto. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la colonia Las Moritas, en donde Óptica Hospital de Lentes y Superóptica unieron fuerzas para ayudar a la familia de la señora Raquel, este, haciéndoles sus exámenes de la vista y todavía más que los exámenes, pues, traerles como resultado precisamente los exámenes, sus lentes, ya que es familia de escasos recursos y Superóptica Hospital de Lentes y Superóptica, le repito, uniendo fuerzas precisamente para apoyar y que se tenga un mejor estilo de vida en cuanto a la vista y en muchos aspectos más, porque también Herrería Juárez les va a hacer algunas puertas precisamente para la vivienda de la señora Raquel y del señor Reymundo y me encuentro en compañía de Norma. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Excelente, Norma, bueno, pues, tanto Superóptica como Óptica Hospital de Lentes ya realizaron el examen, se trasladaron hasta la colonia Las Moritas y de esta manera, bueno, pues, apoyando, aparte de la economía familiar, pues, aquí a la familia de doña Raquel, que es una familia que verdaderamente necesita este tipo de apoyos, este, por cuestiones de la situación en la que se encuentran viviendo. Sí, así es, este, bueno, este, acudimos aquí a la colonia Las Moritas, aquí con la señora Raquel, este, sobre todo, pues, apoyando, verdad, lo que es el examen de la vista gratis, donde estamos, este, Superópticas y la óptica hospital de lentes, en el cual, este, vamos a financiar, verdad, lo que son los lentes para aquí, para los de Logar, este, donde viene incluido todo lo que es el armazón, gradación y con un tratamiento también, para que ya no nos estime tanto lo que es la luz artificial. Muy bien, se les hizo tanto el examen a doña Raquel como al señor Reymundo y también a los pequeños, entonces, esto también habla de la responsabilidad que tiene y del equipo de especialistas que tiene Superópticas y Óptica Hospital de Lentes para realizar estos exámenes como lo es en este caso en la colonia Las Moritas. Así es, este, como lo acabas de mencionar, este, le hicimos el examen a los señores, a los niños también, este, y pues vamos a obsequiar lo que son los lentes. Excelente, Norma, bueno, pues aquí en la colonia Las Moritas, una colonia, amigos que nos están viendo y que ustedes ya conocen con muchísimas necesidades, también, ya lo mencioné, lo que es Herrería Juárez, pues también les va a mandar a hacer algunas puertas de la vivienda, otra empresa más que se junta con Superóptica y Óptica Hospital de Lentes precisamente para apoyar. Así es, contamos también con lo que es la Herrería Juárez y como lo acaba de mencionar usted, pues aquí el señor Antonio, verdad, pues va a ayudar también a los señores para hacer algunos cambios aquí lo que es en el hogar. Excelente, Norma, casi para finalizar, Óptica Hospital de Lentes, aparte de hacer de manera regular este tipo de apoyos, cuenta con diferentes sucursales, tanto Óptica Hospital de Lentes y Superópticas que se trasladan a diferentes lugares, o sea, prácticamente diario, haciendo, y quiero resaltar, amigos que nos están viendo, el examen de la vista gratuito. Así es, tenemos nuestras sucursales, lo que es aquí en el centro de Monclova, es en la calle Abasolo, la calle de la cabaña que todo el mundo le llama, sí, estamos en la colonia El Pueblo, en la calle Cuauhtémoc, como a un poquito más altura de la frutería La Hacienda, y estamos en la zona centro de frontera, frente a la plaza principal. Y a este le sumamos la unidad móvil en el municipio de Musquis, que también está viernes, sábado y domingo. Así es, también contamos con el remolclo que es en Musquis. Para finalizar, Norma, ahorita que estábamos presenciando el examen a doña Raquel, a don Reymundo y a los pequeños, me gustó mucho algo que mencionaste, y que deberíamos muchas veces como padres tomar en cuenta, de que los niños de repente, para tranquilizarlo le decimos, ten, entretente con el celular, y no dimensionamos lo que puede pasar con la vista de ellos a través de estos dispositivos, que si bien no son malos, pero que como padres tenemos que tener cuidado. Sí, exactamente, es como le comentaba hace rato, o sea, ahorita sabemos perfectamente que ahorita todos los jóvenes estamos con los aparatos electrónicos en todo el momento, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta realmente cuánto nos hace daño, tanto lo que es la luz artificial. Ahorita como ha mencionado usted, ¿verdad? Ahorita la mamá, ¿qué hace? El celular. Pero no nos damos cuenta del gran daño que le estamos haciendo a los niños. Entonces todo eso mucho tiene que ver con por qué estamos también dañados. Muy bien, para que como padres pongamos cuidados. Casi finalizamos, doña Raquel. Pues Óptica Hospital de Lentes y Superóptica decidieron venir con usted, con su familia, y brindarles este apoyo, doña Raquel, para que tengan un mejor estilo de vida, pero sobre todo en la vista. ¿Qué les puede decir a ellos? Ay, pues bien agradecida con ellos, con el señor Antonio, con Óptica, Superóptica, por el apoyo tan grande que nos han traído hasta nuestra casa, a domicilio, ¿eh? Pues muchísimas gracias porque yo no esperaba esto, y sobre todo que tendré una mejor calidad de vida, porque como le digo, yo ya no, ya no puedo leer, ayudarle a los niños con las tareas. Trabajaba mucho en la máquina de coser y ya hace tiempo dejé de hacerlo, porque ya no veo para coser. Si iba a la tienda, ando preguntando a la gente, ¿cuánto cuesta esto, señor? Me dice, porque, pues no, no alcanzo a ver. Pero ahora con los lentes, ya no va a haber necesidad, doña Raquel, de andar preguntando, porque ya va a llegar así a ustedes, bien guapa con sus lentes, y presumiendo sus lentes, y ya no va a haber necesidad de preguntar. Muchas gracias, doña Raquel. Yo, al contrario a ustedes, a Superóptica, y a Óptica Hospital de Lentes, por la bendición que han traído a mi casa, y pues muy agradecida. Excelente. Don Raimundo, ¿qué le puede decir también a la gente que lo está viendo con este apoyo que Superóptica y Óptica Hospital de Lentes les ha traído? No, pues que muchas gracias a la gente, verdad, que nos han traído el apoyo este, y pues que sigan, vamos a seguir luchando para seguir adelante, y gracias por el apoyo como que era a los otros. Y pues no, pues agradecerles, que muchas gracias. Ya lo vimos ahí con un armazón, y dijimos, nada más le falta el tacuche, para salir acá bien galán, pero deje de eso, que viendo mucho mejor, don Raimundo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ya saben, aquí tiene su cuerpo de cara. Muy bien, Norma, pues igual, hacerle la invitación nuevamente a la gente, para que visite cualquiera de las sucursales que les quede más cerca, de Óptica Hospital de Lentes, y que esperen a Superópticas, en los recorridos que hacen en las diferentes áreas de los municipios, donde véanseme para acá, no se me salga, y que confíen, obviamente, como lo han hecho por años, en la experiencia que ustedes como optometristas, y como todo el equipo de Superóptica, de Óptica Hospital de Lentes, tienen para atender. Así es, claro que sí, no dejemos nada, las cosas a la desidia, porque siempre decimos, voy a ir, voy a ir, y no lo hacemos, en cambio, nos estamos dañando un poquito más, lo que son, pues nuestra vista, ¿verdad? Entonces, los invitamos a todos, ¿verdad?, que nos pasen a visitar, en las tres sucursales que acabamos de mencionar, y para hacer lo que es el examen de la vista, completamente gratis. Muy enorme, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muy bien, bueno, pues a nombre de los propietarios de Superóptica Hospital de Lentes, de Superóptica y de Herrería Juárez, que unieron sus fuerzas, les agradecemos a cada uno de ustedes, y no deje para mañana lo que puede hacer hoy, acuda a cualquiera de las sucursales, y que le hagan su examen gratis, y aparte de los superprecios que tiene, también se tienen diferentes promociones, y próximamente, Superóptica Hospital de Lentes y Superóptica, en el municipio de San Buenaventura, y en Castaños, y en muchos lugares más. Soy Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, David Arellano, en las cámaras. Con esta ayuda que se me brinda, pues, tener una mejor calidad de vida, porque ya no le puedo ayudar a mis nietos con las tareas, porque ya no veo, no veo para leer, yo antes trabajaba en la máquina de coser, y ya no veo para coser, este, para muchas cosas, y vamos a la tienda, ando preguntándole a la gente, oiga, ¿cuánto cuesta esto? Que no alcanzo a ver. Con mucho gusto, de todo corazón, nosotros se los hacemos llegar, sin ningún costo, no hay ningún problema. Hay muchísimas gracias. No, no, no tienen nada que agradecer, la verdad, este, señor Ernesto, lo conocemos, que es una persona íntegra, y muy buena, ayuda a mucha gente, y nosotros queremos estar compartiendo también todo esto con ustedes. No, 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 nada que agradecer, la verdad, de todo corazón nosotros. Que Dios les multiplique. Que hacen por mis nietos, más que nada, por ellos. Ya están muy grandes. Sí, muy grandes.